Hola chicos y chicas, vamos a hacer un nuevo dictado. Chicos, antes de empezar el dictado vamos a repasar unas cuantas instrucciones para que este dictado nos salga fenomenal. La primera de todas tiene que ser nuestra postura. Recuerda, siéntate bien, correctamente. La espalda tiene que estar apoyada en la silla. No bajes la cabeza, ten a una altura adecuada la distancia de los ojos con el papel. La segunda y muy importante, tenemos que coger bien el lapicero. El lapicero tiene que tener buena punta y no lo debemos de coger muy cerca de la punta. Así podremos ver mejor todo lo que vamos escribiendo. Tercera, yo voy a leeros el dictado primero. Y vosotros podéis memorizar y ver las palabras difíciles que vais a encontrar en él. También las podemos deletrear, ¿de acuerdo? Y última y muy importante también. No olvidaros de hacer el dictado con buena letra. ¿De acuerdo chicos? Bueno chicos, ahora os voy a leer el dictado. Estar atentos, escuchar bien, fijaros en las palabras que hay. Y después veremos qué regla ortográfica vamos a trabajar en este dictado. Camila y yo hemos ido de compras, punto y seguido. Nos hemos comprado cuatro carpetas para el colegio, punto y seguido. También queríamos unas camisetas y unas sandalias de cuero, punto y seguido. Pero costaban quince euros, demasiado caras, punto y final. ¿Qué regla estamos trabajando aquí, chicos? Muy bien, sé que la habéis deducido. Estamos trabajando palabras que se escriben con los fonemas Bueno chicos, vamos a empezar ahora el dictado. Tenemos todos preparados el lápiz con buena punta, el papel, tenemos todos preparados. Pues bueno, os recuerdo que yo lo voy a leer muy despacio. Que voy a repetir tres veces lo que yo vaya diciendo. Y que si alguno tiene que parar el vídeo y volver atrás porque lo necesite, no pasa nada. ¿Vale chicos? Pues vamos a comenzar el dictado. Camila y yo hemos ido de compras. Camila y yo hemos ido de compras. Camila y yo hemos ido de compras, punto y seguido, chicos. Camila y yo he ido de compras. Recordar cómo empezamos detrás de punto, ¿vale? Nos hemos comprado. Nos hemos comprado. Nos hemos comprado. Cuatro carpetas para el colegio. Cuatro carpetas para el colegio. Cuatro carpetas para el colegio. Punto y seguido. También queríamos unas camisetas. También queríamos unas camisetas. También queríamos unas camisetas. Y unas sandalias de cuero. Y unas sandalias de cuero. Y unas sandalias de cuero. Punto y seguido. Pero costaban quince euros. Pero costaban quince euros. Pero costaban quince euros. Demasiado caras. Punto y final. Demasiado caras. Punto y final. Demasiado caras. Punto y final. Bueno chicos, pues ahora os toca vuestro turno. Ahora os tenéis que corregir vosotros. Fijaros muy bien en las palabras. Si las habéis escrito correctamente. Si llevan tilde. Si llevan h. Si estaban con mayúsculas. Si habéis escrito bien los fonemas k, ko, q, ke, ki. Espero que os haya salido un dictado fenomenal. Seguro que sí. Ahora ya se ha terminado el dictado. Y creo que habéis hecho muy buen trabajo chicos. Os felicito. Hasta el próximo.